Primera semana de agosto y es el momento de analizar los resultados del mes pasado, de julio. Y los vamos a compartir con todos vosotros. Así que, promete ser interesante este contenido. Y lo mejor es que vayamos a verlo. Nos pongamos en las pantallas. Bien, estamos delante de las pantallas y vamos a ponernos con el análisis de los resultados. Este es más que un contenido morboso para mostrar números, etc. Lo que pretendemos con este contenido es que podamos tener información de cómo analizar estos resultados. Es el objetivo principal. Y cómo extraemos esa información de los resultados para analizar la operativa que hemos llevado durante este mes. Independientemente a este registro que me da la propia plataforma, yo tengo un registro de operaciones diario, donde al terminar la sesión operativa, anoto cada una de las operaciones, hago su correspondiente captura y voy anotando los resultados día a día. Para hacer también un análisis semanal. Ahora estoy haciendo un análisis mensual de todos esos resultados para ver cómo me ha ido el mes. Y así, si necesito, puedo acceder a ese archivo visual, gráfico de capturas y ver situaciones en concreto. Dentro de ese registro diario de operaciones, también contemplo apartados para trabajar la parte emocional. Porque existen factores que no son vinculantes a la operativa, en los cuales nos puede influenciar en ese día operativo. Digamos un día, por ejemplo, que hayas tenido una mala noticia, que te haya ocurrido un suceso negativo en tu vida cotidiana. Y ese día veas que te haya afectado la operativa, pues siendo más impaciente a la hora de entrar, que te haya afectado ese suceso fuera de los gráficos a tu trabajo delante de los gráficos. Somos seres humanos, todo el mundo podemos tener un mal día. Lo importante es poder reconocerlos, identificarlos y ese día decidir no operar bajo esa circunstancia. Y el registro de operaciones y el filtro de parada que podemos aplicar dentro de nuestro plan de trading, son unos buenos compañeros de viaje para que si no somos capaces de ver algo, por el motivo que sea, estamos en caliente y no podemos tener esa información, que nos salte una alerta, que tengamos una alarma que nos pueda decir Oye, por aquí no, no es correcto lo que estás haciendo y así analizarlo en frío y decir, vaya, pues aquí es donde ha estado mi error. En principio, si hago un balance del mes de julio, mirando lo que ha sucedido, mi instrumento, los que me conocéis más de cerca, si no os lo comento, es el S. Trabajo solamente el S, el Mini SP500. Y desde que aparecieron los micros, he ido incorporando también esta opción de poder operar con micros. Esto hace que abra más contratos a través de los micros, pero tengo una mayor flexibilidad en periodos como el que estamos teniendo ahora en julio, en los cuales estamos en esa zona de máximos históricos. Incrementa la volatilidad. Los riesgos habituales que suelo tener en mi operativa de 6 o 8 ticks, más o menos, no los puedo estar manteniendo porque me salta el stop y luego me da la razón. Entonces, utilizo una combinación con el Micro y con el Mini. De ese modo, algunas operaciones las he podido abrir con el Mini y otras operaciones las he hecho con el Micro, viendo que esos días tenía más zigzagueo dentro del gráfico, tenía más volatilidad. Periodos de incertidumbre generan movimientos que vemos con mucha mayor volatilidad. Y para poder estar ajustando distancias de riesgo, lo que hacía era hacer una operativa combinada, viendo el Micro y el Mini como un todo. No como instrumentos separados, utilizando operativas separadas, sino que estos días que estaba viendo más volatilidad, decidí operar a través del Micro. Y de ese modo, gracias al menor apalancamiento, he podido estar trabajando, desarrollando mejor zonas de stops, un poco más amplias, distancias, etc. Así que vamos a ir a cada uno de los puntos. Luego lo haremos en grande para que podáis ver cada detalle. Y aquí empezamos a centrarnos con línea a línea cada uno de los conceptos que podemos ver dentro de ese resultado y así analizarlo. El primero que tenemos es de Total Trades. Aquí vemos que aparece 500 trades. Es una cantidad muy elevada, porque, como os estaba comentando, al utilizar el Micro he estado lanzando muchos más contratos. Cada trade, aquí en la plataforma, cada contrato que operas la entiende como un trade. Entonces, si con un Micro he entrado con 5 contratos, en vez de hacerlo con un Mini, ese trade me lo ha contado como 5 trades, no como uno. Lo normal y es más habitual es que haga un trade a 3 por día, como mucho 3, estando en torno, en el total, normalmente va a ser 50 entre 50, 100 a lo sumo, contando de que todos los días hagas 3 operaciones, 3 trades, con 2 contratos. Estos números están muy por encima de lo que es una operativa habitual, por este suceso, por haber estado operando con el Micro. El Micro es 10 veces menos apalancado que el Mini, entonces compensábamos manteniendo una mayor distancia con menos contratos de lo que supone apalancarse con el Mini, pero utilizando más contratos con el Micro. Además, el Micro me está gustando mucho, os compartiré, si os parece bien, dejar un comentario al respecto debajo de este vídeo y os puedo compartir esta operativa que estoy manteniendo en la cual hago una combinación entre el Mini y el Micro, tratando de trabajar ambos como un todo y centrándome en el análisis solamente en el LS. Si os parece interesante esta información, dejadlo en los comentarios y hacemos un próximo vídeo hablando de cómo opero el Micro y estoy leyendo al mismo tiempo el LS. Os advierto de entrada que es un contenido bastante más avanzado de lo que es habitual en el canal. Luego, por otro lado, tenemos el total PNL. Aquí estamos hablando de la ganancia bruta. Este ha sido el beneficio bruto que hemos obtenido y ahí habría que descontarle lo que son las comisiones que pagamos por cada una de las operaciones. En el LS, las comisiones están en 3,60 y pico. Bueno, siempre se acerca más a 4 dólares que a 3 y pico. O suelen ser 3 largos en ese sentido. Las comisiones con el Micro estamos hablando de una media de 0,70 aproximadamente. 0,80 a lo sumo. Y si seguimos a través de cada uno de los datos, luego tenemos la media de beneficio bruto. Este es un dato muy importante que analizo, el que vemos a continuación, que es el máximo dautron. Este dato me da la información de cada operación que yo he ido realizando, cuál ha sido el máximo de pérdida. Es decir, en la curva de beneficios que estoy obteniendo, cuál ha sido mi fluctuación de pérdida. En algunas circunstancias, hemos alcanzado los 650 dólares cuando estábamos manteniendo, porque estaba realizando al mismo tiempo operaciones micro en venta y con el mini en compra. Nos ampliaba bastante las distancias de riesgo y ese máximo dautron lo hemos mantenido durante el mes con un máximo de 650 dólares dentro de una operativa. Es decir, el máximo riesgo que se ha alcanzado dentro de una operación. Luego tenemos el dautron relativo, que es una medida bien, tampoco la suelo analizar mucho. El recovery factor, estamos hablando de que es el factor de recuperación, cómo has podido recuperar esa situación, cómo se ha convertido en beneficio. Y el profit factor también es un dato que me suelo fijar bastante. Seguimos viendo esa escala de cada uno de los datos que tenemos en el resultado, analizando aquí un profit factor de 4,36. Luego aquí vamos a ver que incluso han habido dentro de esta operativa más trades que se han cerrado en negativo que en positivo. Pero si estamos viendo el profit factor, o sea, la diferencia que existe entre el beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta, bruto porque aquí no se contemplan las comisiones. Siempre se deben de calcular al final con el bruto aparte. Y el profit factor ha sido de 4 veces superior, 4,36 el beneficio frente a la pérdida. Es decir, fijaros en el dato que ahora veremos, tenemos más trades perdedores, pero incluso teniendo más operaciones perdedoras, el resultado, buscando recorridos de mayor desarrollo, ha sido obtener beneficios superiores, incluso equivocándonos, más veces en ese sentido. Si seguimos viendo, vemos que los 3 ganadores están en 170. Hemos tenido 173 ganadores, los cuales en bruto nos han dejado 7.662,25. Muy buena la media de beneficio. Y fijaros que losing trades está en 301. Es decir, lo normal dentro de la operativa era tener un 60% de aciertos, teníamos más ratio de aciertos haciendo con el mini, pero teníamos un beneficio peor, un beneficio inferior, porque dentro de ese scalping o intradiario, no podíamos aprovechar muy bien esta opción que nos da el micro de poder incluso dejar las operaciones abiertas de un día para el día siguiente, cosa que con el mini es imposible prácticamente por la cantidad de garantías que se exigen, etc. Y si sufres un gap en el mini, pues bueno, te puede barrer gran parte de la cuenta, cosa que en el micro no sucede. Puedes dejar esas operaciones correr tranquilamente y seguir montado en el movimiento mientras te permita estar avanzando en el mismo. Fijaros que este dato es bastante importante, porque no es una operativa óptima el ver que estamos teniendo un 60% de no aciertos, de fallos, pero a través del profit factor podemos ver que pese a haber tenido más operaciones perdedoras que ganadoras, esos beneficios nos han aumentado. Yo os comento un dato de por qué han habido más losing trades. La plataforma solamente contempla el hecho de ganar o perder, no hay un break-even como hacemos nosotros. Entonces una operativa ha sido de sacar el parcial, asegurar la operación y dejar correr los otros contratos, dejando lo que se conoce como runner. El sistema que se está empleando, que os explicaré con más detalle, trata de hacer un parcial, sacar la mayor parte de esa entrada de contratos, si he entrado con 5, saco 3, dejo 2 y los otros 2 los dejo en break-even de cara a poder montarme en un movimiento de mayor desarrollo. Y cuando el precio ha venido a nuestras órdenes y nos ha sacado del mercado en break-even o en menos 1 o menos 2, claro, lo ha dado como losing trade, no lo ha dado como un trade ganador, aunque la diferencia de ese trade perdedor sea una salida en 0, una salida en menos 1 o menos 2, pero una salida muy próxima al precio. Así vemos que, por ejemplo, el losing PNL es 1.757, se ha perdido en operaciones 1.757 dólares frente a los 7.662,25 que se ha ganado. Ok, voy a coger una captura, voy a hacerlo en grande, así vemos los números para quien le interese ver números en concreto. Muy bien, hemos analizado todos los datos que nos arroja la plataforma y ahora, como apunte personal para la operativa este mes, analizando esos días en los que he tenido pérdida, en esos días que vemos ahí como el lose day 7, viendo un poco más al detalle de cada una de las operaciones realizadas esos días, he podido darme cuenta, es algo habitual, del hecho de haberme forzado a operar en ciertos días donde sabía de antemano que no debía de operar ese día, es decir, he tenido una circunstancia, un evento personal e incluso a sabiendas de ese evento lo que ha sucedido es que me he forzado a operar para cumplir objetivos y ese día lo he pagado con pérdidas. A sabiendas de que no debía de haber operado ese día me he forzado, he tenido la obligación de estar operando para cumplir esos objetivos, para seguir y mantener ese ritmo operativo y esto lo he pagado en esos días, esos días que han terminado con pérdidas y gracias a los filtros de parada, esos días, esas pérdidas no se han convertido en una gran espiral negativa. Estos días en los que sabes que no deberías de ponerte delante de los gráficos porque no estás al 100%, esos días en los que no debes ni arrancar el ordenador, sabes de antemano que no estás en tu momento óptimo para operar y te fuerzas a ello. Principalmente ha sido este el motivo de los días perdedores, evidentemente hay operaciones perdedoras como ganadoras, no es el trading algo en lo que alguien pueda decir que gana siempre, es imposible, hay operaciones perdedoras y forman parte de nuestra rutina, es lo más habitual, es nuestro coste que debemos de asumir como operadores. Y dentro de todo este balance que puedo hacer mensual es seguir trabajando ese aspecto, decir, oye, ¿no estás preparado para operar este día? ¿Tienes esta influencia emocional que te está diciendo y cuando no lo hagas? Pues evítalo, evítalo ese día y no seas un cabezón de que tienes que operar, tienes que seguir con tu rutina, tienes que cumplir los objetivos y que estás por encima de todo eso emocional. Somos seres humanos al fin y al cabo y esa parte emocional es la que nos puede afectar directamente a la operativa. Y cerramos para dar por zanjado este contenido, volviéndote a invitar, si quieres, deja en los comentarios y os explico qué tipo de operativa he estado haciendo con el ES y con el MES, o sea, con el MINI y con el MICRO, de ese modo puedo aportaros algún dato adicional independientemente a este que estamos viendo de resultados. Es muy importante, es muy importante que podamos medir los resultados. Sé que es una tarea tediosa y que no le gusta al operador, ¿no? El operador busca acción. Acción es enfrentarse a los gráficos, comprar, vender, comprar, pero analizarse es una tarea que no suele gustar, no suele ser una tarea atractiva para el trader, pero es muy importante estar evaluándose a nosotros mismos, a la operativa, los resultados, que podamos saber en qué márgenes nos movemos y poder estar constantemente optimizándola, mejorándola, trabajando de fondo en ella para que cada paso que vemos, cada evolución que podamos desarrollar dentro de la operativa sea un cambio positivo. Y cada cambio que realizamos volvemos a analizar esos resultados, si conseguimos mejorarla, si la estamos empeorando. Y de ese modo podemos ir en paralelo con la dinámica del mercado que nos vaya presentando en cada momento, incluso estar haciendo altos. Alto, revisemos qué está pasando, esto no está funcionando como yo lo trabajo, no está yendo de este modo, con lo que debo de analizar otra vez de nuevo la dinámica, los gráficos, la operativa, etcétera, etcétera. Y así, de ese modo, ir construyendo un plan de trading dinámico en el cual podamos tener contemplado el hecho de estar, por ejemplo, incluyendo mejoras, que, como dice la palabra mejora, tratamos de buscar siempre el rendimiento más óptimo a nuestra operativa. Por último, me gustaría invitarte a que conozcas nuestra formación. Como sabes, en Armaga Fx tenemos un curso especializado en lo que es la lectura del volumen y el order flow, el cual llevamos bastantes años mejorando y con el cual Eric y yo basamos nuestra operativa diaria. En esta formación intentamos dar un seguimiento al alumno muy personalizado, ya que nuestro fin es que todo el mundo que haga la formación puede empaparse del contenido e interiorizar nuestro método. Para ello hacemos sesiones en vivo todas las semanas para aclarar dudas, sobre la teoría. Tenemos ejercicios que os corregimos individualmente y también os incluimos a todos en una comunidad para que así podáis estar en contacto directo entre vosotros y conmigo, con Eric. En esta comunidad podemos comentar análisis del mercado, diferentes operaciones que se den durante la sesión y os sirvan de apoyo. Sinceramente, es algo a lo que ponemos mucho esfuerzo y nuestro motor es que los alumnos que participan salgan satisfechos y puedan incorporar el contenido y mejorar su operativa. Es nuestro principal objetivo. Nada más. Si quieres que te aconsejemos sobre cómo seguir tu formación, te dejo un enlace al Messenger de Facebook para que nos puedas hablar directamente, escribirnos, preguntarnos, cualquier duda que puedas tener al respecto. Espero que podamos hablar pronto y seguro, segurísimo, que nos vemos en un próximo contenido. Un saludo de Claudio Alcaraz. Por cierto, están apareciendo otros vídeos. Seguramente te van a resultar de interés. Así que sigue nuestro canal, sigue viendo nuestros vídeos y mira, aquí en el centro puedes suscribirte. Dale a suscribirte y así estarás al día de los contenidos de Armaga Fx.